Hace un par de meses te presenté un escalofriante caso, si desconoces el mismo, abajo en la descripción de este video te dejaré los enlaces a las partes anteriores Es apenas hace unas semanas que el caso es retomado y por supuesto, es momento de darle seguimiento Puesto que se han descubierto puntos claves en historia que podrían revelar más datos de lo que pudo haber sucedido en aquella escalofriante casa de al lado Pues como pueden ver, pues esa es la ventana que les digo que se prende alrededor de las 3, 4 de la mañana En efecto, estamos hablando del enervante caso de Cutrapali y el día de hoy, serás testigo de lo que hasta la fecha Pareciera tratarse de una extraña maldición en la que Carlos, nuestro protagonista, se ha visto envuelto Quizá por haber recopilado aquello encontrado en el viejo auto abandonado Recordando la entrega anterior, Carlos, ante la curiosidad de ver que podía estar dentro de la cajuela de aquel carro estacionado fuera de la casa abandonada Se dispuso a abrirlo con la ayuda de un amigo Justo ahí, durante la madrugada, fueron testigos de algo sumamente inquietante Quizá, y tal como parte de la audiencia se lo hacía saber Su peor error, era el haber continuado indagando en el contenido del auto Sin saber lo que realmente se había llevado a cabo tiempo atrás Ya que si recordamos, la guantera del mismo auto Parecía lanzar señales de que quizá, alguien se encontraba lidiando con una maldición Hola amigos, lo prometí de seuda No es como que en esta parte, o tercera parte, o dieciocha parte como le dicen, vaya a haber algo Simplemente les digo que, pues bueno, como ustedes me lo habían pedido Fui al coche, ahí están las cosas, no las toqué Lo único que agarré fue las hojitas que ustedes me pidieron que checara en el transcurso de mis lives Son hojas viejas, yo no le entiendo lo que dicen No se alcanza a leer, si ustedes la entienden, adelante, déjenme en los comentarios Pero, no quisiera continuar más con el caso Esta es la famosa hojita que estaba en el coche No entiendo absolutamente nada de lo que dice Esto es algo religioso, quiero creer yo Yo se siente muy frágil Y aquí atrás parece que dice algo, pero ni siquiera se alcanza a ver Carlos sacaría del auto una de las páginas sueltas y la llevaría justo hasta su casa Entre la audiencia, hubo quien comentó que aquella hoja tenía escrito el siguiente texto Cementerio francés San Joaquín 3798 Un cementerio ubicado en la Ciudad de México Pero no solo esto, sino que además, durante un par de segundos Hubo quien de la misma manera le advertía Que se alcanzaba a escuchar una especie de susurro que le decía Vete Muy atentos Carlos intentaba continuar su día a día sin darle importancia al caso Incluso decidí a colocar una cruz más en aquella pared que quizá recordarás Muy atentos Perdón si no los he actualizado acerca del caso Yo sé que tienen muchas preguntas, muchas dudas Pero hoy lo importante es que agregamos una cruz más a la pared Así que, pues, acompáñenme Bueno, después de un cierto tiempo Llegó el momento de agregar esta hermosa y bella cruz a nuestra famosísima pared No, no, no Curiosamente, las manifestaciones en casa de Carlos comenzaban a producirse de manera frecuente a partir de este momento y en horas de la madrugada, para ser exactos, a las 3.33, la nombrada hora del diablo. Curiosamente, las manifestaciones se intensificaron aún más luego de haber colocado aquella cruz, por tal motivo en la siguiente evidencia parece haberla retirado. Pero lo curioso y escalofriante de lo que estás a punto de ver, es que algo sucedía con una de las cruces inferiores. Muy atentos. La cruz moviéndose de manera extraña, ruidos y la luz encendida en la casa abandonada de al lado, le hacían saber que esto apenas comenzaba. Lo que estás por ver, es la grabación que Carlos logró captar luego de escuchar constantes ruidos en el primer piso. La descripción que esta vez acompañaba el video, podía leerse de la siguiente manera. Yo vi la sombra, era enorme, eso medía más de dos metros. Por favor, muy atentos. No sé si alcanzan a escuchar. Justo, justo eso, justo eso, justo eso. Pues bueno. Hola, ¿verdad? No, no. una gigantesca sombra parecía estarlo esperando en una de las esquinas de la sala por unos segundos ponte en los zapatos de carlos y dime qué haría si al bajar las escaleras te hubieses enfrentado a esto era momento de tomar cartas en el asunto y retomar nuevamente las pistas encontradas en aquel auto abandonado hola amigos de tiktok cómo están espero que se encuentren muy bien pues dándole continuidad al caso de lo que después de tanto hemos visto como saben en una de las partes alguien dejó en los comentarios que se encontraba en un panteón algo no sabemos entonces lo que voy a hacer ahorita es regresar al coche ahorita que es de día gracias a dios y pues ver si pues hay más pistas saben ahora sí me puse un guante para evitar tocar cosas que no desde que vino pipe le dije que no lo cerrara por completo entonces exactamente y me había llevado de estas hojitas a la casa que fue donde uno de los comentarios dijo que ahí se encontraba algo así que pues seguiré viendo a ver si hay algo adentro de los libros marcados que hay otra de estas dice algo de no se alcanzará muy bien son unos números el número se puede entender más aquí como 30 y no sé si sea un 4 39 90 y algo pero bueno y aquí dice no sé apó apó apópe no apópe alguien entre la audiencia comentaba lo siguiente la hoja dice apolinar es un hombre griego pero es un hombre consagrado a dios san apolinar a lo que carlos respondía tiene sentido buscaré en efecto y si bien recordamos quizá la respuesta a todo este enigma esté en aquel cementerio que aparecía escrito en la primera hoja recabada el cementerio francés san joaquín que incluía la numeración 37 98 hola amigos de tiktok como están espero que se encuentren hasta eso bien después de todo lo sucedido pues he decidido venir a adentrarme al panteón que decía en la carta he estado hablando con gente que trabaja aquí y les he pedido que me indiquen dónde están los 37 y se supone que está en esta zona pero no encuentro la tumba que debería ser miren encontré un michi no creo que en definitiva esta misión va a estar muy imposible amigos son muchísimas tumbas creo que estamos cerca creo que estamos cerca miren ahí es 104 amigos la encontré ok en definitiva esto está súper abandonado no seas capón si es wey vete a la perra se acabó el tiempo en la pasada pero bien otro michi hay una señora en preguntar nos puede decir algo hola buenas tardes buenas tardes disculpe es que aquí no conozco pero vine a la parte de los 37 no sé si usted podrá decirme algo así en este lugar es el 37 de que que pues pequeños y grandes que les ocasionaron les hicieron más bien exorcismos porque en el fondo no sé si se puede haber alfometer ahí porque si la verdad si ha estado muy pero disculpe su nombre lucía hernández gracias vamos a donde señaló la señora la señora señaló hacia allá por último estoy de vuelta aquí en la tumba definitivamente pues yo creo que les voy a rezar a las personas que estén aquí para que me puedan dejar en paz lo más que se pueda toda esta fila es la de los 37 que decía la señora uy espero que se haya escuchado eso 37 que decía la señora uy espero que se haya escuchado eso y si caminas en toda la de los 37 se puede ver que ya son muy viejas vean nada más o sea vean 1957 73 57 79 37 pues intentaré averiguar en internet o aquí a los alrededores más pero no creo poder conseguirlo pero bueno amigos de tiktok creo que pues hasta ahora es el fin tal parece que existe una macabra historia detrás todo apunta a que los 37 fueron personas que quizá terminaron poseídas por una entidad maligna hola amigos de tiktok cómo están hoy por fin llegó algo que había pedido hace muchísimo tiempo y quiero que lo vean y es nada más y nada menos que una cámara de seguridad en definitiva yo creo que la voy a poner de este lado dando hacia toda la sala para poder ver todo lo que sucede en el transcurso del día cuando yo no estoy veré si la puedo instalar solo yo creo que si es de fácil uso yo creo que habrá que taladrar nada más unos cuantos agujeros pero si no buscaré a alguien que lo sepa hacer de la manera profesional y pues que quede todo cool la cámara se supone que es wifi y pues tiene hasta sensor de movimiento y luz infrarroja entonces creo que esto nos podrá ayudar a ver muchas cosas mientras yo no estoy aquí así que amigos pues les aviso ya que esté todo portense bien chao chao esta ha sido la última actualización por parte de Carlos es muy probable que aquella entidad relacionada con los 37 persista en la casa de lado y que aquellas cintas etiquetadas bajo el título exorcismo encontradas previamente en aquel auto tengan sentido y que en todo caso aquella entidad está intentando poseer a Carlos es muy probable que en los próximos días Carlos nos dé más información de su caso y además presente registros espeluznantes ahora que tiene en sus manos esa cámara de vigilancia así es que seguiré de cerca su caso y cualquier nueva información al respecto la estaré dando a conocer cuéntame qué hipótesis tienes al respecto tienes más información que podría esclarecer el caso compártela en la sección de comentarios sígueme en facebook arroba el mundo de cabeza abajo en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo esto es el mundo de cabeza buenas noches gracias gracias